¡Oh, maní! ¡Oh, maní! Quiero dinero y no sé cuánto Suficiente pa' vivir y no prostituir Lo que canto La canción que me salga del corazón Sin tener que cantar reggaetón Difundir nuestra cultura, expandir el movimiento O educarlo, de alguna manera Nuestro protagonista de hoy no solo lleva años regalándonos música Sino que también se encarga de darle visibilidad a nuestro movimiento Y explicar los conceptos Al fin y al cabo, aupar la cultura hip-hop al lugar que le corresponde Ideales y principios que compartimos al 100% En sus tímpanos está sonando Quiero dinero, su último tema Muchos lo reconocerán por su música Otros por su papel como youtuber O por su serie, Apelo Hoy nos ponemos guapetones y guapetonas Porque tenemos el placer de contar con el gran Sitofonga al teléfono Muy buenas tardes, genio Y gracias por acercarte a este quinto elemento Y yo, y yo, y yo, quinto elemento, tío Qué buen gusto musical tenéis, tío ¿Has visto? Nada más enchufarlo, estáis súper al día Ponéis temas que salieron ayer Es un gustazo este quiero dinero Que sacabas como tú mismo dices Es muy reciente Y que además, pues es tu último temita Que aparte de vídeos, también hay música Que la gente se olvida Ah, sí, no, claro La cosa que he tenido ha sido esa Que llevo como 15 años En el mundo del hip-hop en general Pues ya no solo como cantante o productor Sino como artistista Y esto de YouTube fue como el bombazo De mucha gente que dice Hostia, pero es el que rameo, ¿sabes? Hay gente que lo descubre ahora Como si acabara de empezar ¿Al revés hay alguno o hay pocos? De los que dicen Joder, estoy escuchando la música de este, está guapa Hostia, también tiene un canal de YouTube De momento es bastante al revés Lo que tú dices sería La gente que me conoce De aquí de Girona, por ejemplo, de la zona Que me conoce de toda la vida Y se entera de la hora Que tengo una de YouTube Porque ellos ya me conocían Por el mundillo del rap Bueno, que un verdadero placer Tenerte por aquí Porque... No, que es mío, tío Si da gusto que todavía hayan Radios como esta Estas cosas como que se están de nuevo Que se lo estén cargando todo esto Bueno, además Hay una cosa que me encanta Y es que creo que compartimos Muchos valores e ideas En esa manía De querer expandir nuestra cultura Hasta límites insospechables Creo que compartimos Principios y valores totalmente ¿Ah, sí? Tú también estás Con mi pensado Era un loco de estos Que habla solo, ¿sabes? Me imaginaba algún veterano De Vietnam Con 60 años Intentar decir a la gente ¡Esto es que no! Pero veo Veo que es el único No estoy solo de tu Bueno, es un poco distinto Tú hablas solo con la cámara Yo hablo solo con el micro Más o menos Sí, viene siendo un poco Yo tengo que repetir Y el primer día me sentí raro O sea, lo de radio Ya lo había hecho Y lo del anterior Pero esto de hablar así Con tanta motivación Y la cámara Claro, tú tienes que pensar Que lo tienes que decir Como si lo estuvieras delante Pero no los tienes delante Entonces es un poco friki Al principio Pero luego ya te acostumbras Es un poco frío Sí, la verdad que sí Pero bueno Siempre están estos momentos cálidos En los que compartimos minutos de radio Con otra persona al teléfono Que la verdad que es un gustazo Bueno Que hoy tenemos como entrevistado Te tenemos como entrevistado Que creo que es un duro reto Porque no solo tú también Has hecho de entrevistador Sino que actualmente para muchos Eres como el maestro Del hip hop aquí en España Porque miles de personas O pupilos Podemos llamarlo Ven tus vídeos como youtuber Explicando conceptos Tus tutoriales Ahí en clave de humor Etcétera No sé si tú te ves Como un maestro de esta cultura Mira Eso es un dilema que tengo Y de hecho Lo llevo hablando estos días mucho Porque A pesar La intención De que me tenen Youtube No era esta Ni mucho menos Sino era para salir un poquito De lo que solía hacer Y yo soy un filéfilo Y un friki de las series Consumo un montón de ocio En ese sentido Y tenía muchas ganas Pues de hablar un poco de todo Tener un Al ser cómico Quería enfocarlo más Por el punto cómico Y el hecho de hacer coñas Y hablar un poquito Sobre otras cosas Que fueran De fuera del hip hop Pero Esta es la exclusiva Que te doy Esta es la primera exclusiva Que te doy El titular El titular El titular El tutorial del trap Que fue el vídeo Que tuvo más inscrito En el canal Y fue el que Se puede decir Que lo provocó todo Era un vídeo Que yo ya sabía Que iba a funcionar Tenía la colacionada Básicamente Entonces El vídeo anterior Que hice Que para mí Es un vídeo Espectacular Y me lo pasó muy bien De hecho Ese vídeo Ha servido Para tener Yo texto nuevo En mi monólogo Que es el vídeo Que hablo sobre De que Enrique Iglesias Es un pagafante Básicamente comparo Que Enrique Iglesias Siendo hijo Del hacker Más grande De la historia Pues sus canciones Son como muy De pagafantas Entonces Hice un vídeo Coño sobre eso Analizando las letras De Enrique Iglesias Yo lo colgué Con toda la ilusión Del mundo Pensando Vaya O sea Pues hay un país A enterar Y enterarlo Bueno Porque a la gente Le gusta eso Que tú defines El mamoneo El salseo El mamoneo Exacto Ahí es donde me di cuenta De todo esto Y lo del profesor De hecho La segunda escursiva Que te doy Es que me han ofrecido Dos trabajos de profesor Ya en lo que va de año Y lo que pasa Como no soy licenciado Me han ofrecido ejercer Pero que aparte Fliparíais Con la cantidad De mensajes privados Que me llegan A través de las redes sociales A Facebook Instagram Lo que no se ve En el canal Es los privados Que me llegan De hecho Vais que también Están totalmente perdidos En el sentido Del rap Y de cómo se hace Y de cómo se graba Y de cómo se rapea Y decimos Mensajes pero diarios Diarios de A ver si me puedes ayudar Con esto Cómo se instala esto Qué micro me recomiendas Entonces No sé por qué Y sin yo quererlo Por mi manera De hablar o lo que sea Me tienen como Como un referente En ese envío Como un profesor Como un No sé Es algo raro Soy como el profesor ¿Sabes? Y todo esto No era provocado Ni intencionado Sino que ha salido Ha salido todo La verdad no Lo esperaba Ni mucho menos Los próximos vídeos Que hagas También tendrás que aparecer Con una pizarra Tendrás que aparecer Con la escuadra Y el cartabón Para ir enseñando Maestro del hip hop Lo bueno es que No me puedan tirar El borrador Ni nada así No te van a tirar bolas Ni canutazos Bueno oye Que en varios vídeos Vamos a meternos Más de lleno En estos vídeos Que comentabas Ha recalcado Que tú siempre Respetas Todo género musical Siempre que esté Bien hecho Y a pesar A pesar de ello Me gustaría Que nos contases Qué tipo de estilo Te tira más a ti Si el sonido clásico Ese boom bap O las nuevas tendencias Esos ritmos más frescos Cuéntanos Te refieres al hip hop ¿No? Eso es En el caso del hip hop Yo siempre Y antiguamente Siempre he respetado Los inicios Pero claro Yo soy un rapero Del año 2000 Que digo yo ¿No? En el sentido De que yo empecé Yo empecé Cuando yo tenía 16 años Y por aquel entonces Era pues el año 99-2000 Yo soy el rapero Del nuevo milenio ¿No? Entonces Todo lo viejo Yo lógicamente La salida De Del Ente El 76 Chombers De Butan Plan El Ente de Butan O el Ready to Die De Notorious O cosas así Eso no lo he vivido yo Las he mamado De los raperos viejos Metro, Urban Ariadna Cuello Que me tenían como El niñito Que estaba empezando Y me enseñaban Estas movidas ¿No? Los grupos de aquí Que empezaban también En España Y tal Todo eso que había salido Cuando me empezó Entonces yo siempre Como que fui más moderno De lo habitual Pues yo me identifiqué Siempre con sonidos Como más nuevos Yo siempre estaba muy al día O sea Yo escuché el trap Cuando no había trap Yo estaba tan al día Que yo estoy el trap Por eso La gente me tiene Como el hater del trap ¿No? Por lo que digo Pero yo lo que Me siento más En el tema del mensaje ¿No? Que no creo yo Que sea un mensaje correcto Para una juventud O hormiga Como la que es Como la que es La de hoy en día Pero en general Musicalmente Es la hostia Yo me meto en una discoteca Y no quiero Rap de mensaje Como el panda ¿Sabes? Que lo que quiero bailar Y pasándolo bien Por situaciones Me identificaba mucho Con el sonido Sobre todo De Nezumann Por ejemplo De Xevi Yo siempre Estaba de estos Nezumann y Xevi Para mí eran Los reyes En ese momento Y realmente No hacían tampoco Un boom-bap Ni una cosa muy clásica Ya salían Como comercializados Pero dentro del rap ¿No? Cuando Xevi Lo pilló Doctor Dre Que sacó Aquel disco El rey Esa primera industria Buah Sí Entraron en la industria Pero sin hacer Cosas raras Al final eran Rompecuellos Igual Pero no era quizá Una cosa muy André Y el Black Que para mí Es como Mi disco favorito Uno de mis discos Favoritos De hip hop Y ahora por ejemplo Te diría que me quedo Con Kendrick Lamar Y el Paul Sería ese sonido Que me estaba Más mola Pero en general Lo escucho todo O sea Me dicen Mira Soy un tío Rapero turco Pues lo escucho De cualquier cosa Le puedo sacar jugo O le puedo encontrar Algo interesante Bueno Ahora hablaremos De esos aspectos De ese Oye Escúchate esto Ahora hablaremos También de esa sección Que tienes en tu canal De Youtube Pero me gustaría Seguir insistiendo En esto Porque además Que estamos hablando De esos inicios De esos principios Hay una cosa Que me encanta De tu canal Y es cuando Haces especiales De grandes Y míticos Grupos Por ejemplo Que hace poco Que estuviste hablando De Randy MC Antes lo hiciste De Mob Deep De Tupac Etcétera Entonces La pregunta es sencilla ¿De dónde Se ha enterado Sitofón De tanta historia? ¿De qué te has mamado Para conocer tanto Y tan bueno? Mira Mis amigos Si aquí Me llaman La psicopedia O sea Yo me subo En el coche De un colega Y me está poniendo Un tema O yo le enseño Un tema Y ya le digo El disco El productor El año Y está una anécdota ¿Sabes? Y es básicamente Porque me enamoró Tanto Toda esta movida Entonces Llegar tarde Llegar tarde Entre comillas Que si llegué Cuando todas estas cosas Ya habían salido Lógicamente Cuando yo empecé Escuché a escuchar rap Ram bien Si estaban más apagados Ya que otra cosa Entonces Me metí tan de lleno Que me interesó Tanto Que indagué Y vi documentales Y vi todas las películas Y toda la suerte De ser un chaval De un año Que me juntaba Con chavales más mayores Que ya llevan un tiempo En el rap Entonces Tuve grandes profesores En ese sentido Y siempre me gusta escuchar O sea Yo era Tuve grandes profesores Y fui gran alumno ¿Sabes? Bueno Esto me mandé mucho Y me indagué Y me indagué tanto Que me fui a los inicios De todo ¿No? El fan y el soul Que de ahí viene el citofón Que es una historia Que toca Antes que se he contado Pero el citofón Vino porque Hubo una época Que no escuchaba Ya no escuchaba ni rap Solo escuchaba funk ¿Sabes? Ah Y me llamaban El funky El funky El funky Porque ya me enganché A descubrir Lo del sant Y toda la cultura Que hay detrás Del sampleo Y los inicios Del hip-fong Que se nos quedaban Con el funk ¿No? O sea Curtis Blow Suají Y tal Me encantó O sea Me empezaba a escuchar Esa posibilidad Me encantó Me iba para atrás Me iba para atrás Me iba al Jim Brown Me iba al funk Adela Y me iba a cosas así Y me llamaban el funky Porque siempre Estaba enseñando A todo el mundo Que se la fan Y era Era el funky Y de ahí Era el funky Y de ahí sale el citofonk Y de ahí sale el citofonk Sí Es la historia Que mucha gente pregunta Pues se tiene Por eso Básicamente por eso Me licencié en hip-hop ¿Sabes? Sin darme cuenta Me interesaba tanto el tema Que me puse a estudiar Y a mamar muchísimo Entonces Tener gente que entendía alrededor Y el jostro muy interesado Pues Ayudaba Me gustan las anecdotillas Que hay detrás De la posibilidad ¿Vale? Oye Que si ves que esto Del YouTube flojea Tienes material Para escribir un libro ¿Eh? Sí Esto ya me lo han dicho Lo que pasa es que es como Es como el camino del YouTuber Y tampoco Como tampoco me gusta Lo del nombre YouTuber Lo del nickname Porque Claro Te metes en una olla Que hay muchas cosas Que tampoco me identifican ¿No? Yo no me tiro agua caliente Por encima Ni Ni le pongo el axante En la comida a mis amigos Entonces Si todos somos YouTubers Es como un poco Un poco Seguir un poco el rollo ¿No? Del YouTuber que se hace Conocido Y luego saca un link Y ya se me falta Sacar un cómic Con mi cara ¿No? O que yo juego Bueno amigo Vamos a pasar a hablar De un apartado Que antes Te he dicho Que comentaríamos Vamos a hablar De un apartado Que creo que En parte compartimos Te voy a explicar En nuestro programa Tenemos diferentes secciones Sobre samples Tenemos entrevistas Como en este caso Reportajes Agenda Noticias Y también tenemos un apartado Que se llama Descubriendo joyas En ella Cada semana Ponemos en antena Los temas que nos mandan Nuestros oyentes Que es pues algo similar Al reaccionando maquetas Que podemos encontrar En tu canal de YouTube Entonces Si te parece Primero vamos a escuchar Unos pequeños fragmentos Que hemos recopilado De tus reacciones Y luego te pregunto Algunas cosillas Así que Vamos con ello Perfecto Se vale todo En este tema Se vale todo Madre mía Es como si Como si que ha intentado Buscar expresamente Que suene a Discos rayados Tienes pinta de niño bueno De ahí debe venir Lo de Goodkit Goodkit lo que te tengo que decir Es que Ese micro hay que mejorarlo Goodkit forma parte De este equipo De maquetas Que me llegan Que no sé Si van en serio O son en coña Pero en cualquier caso Me río mucho O sea Son súper divertidos A ver A veces me da la impresión De que no te sabes De toda la letra O que estás leyéndola Porque vas un poco Vas un poco Lo primero que te tengo que decir Es cuánto daño Ha hecho Kinderman Nadie Una cosa Da igual que creas En Dios Hay gente que cree en Buda Hay gente que cree en Alá Hay gente que cree en el Naturhaus Algo que está muy claro Es que esta batería No le pega nada A esta base El dato curioso Es que No recitas poesía Sino que haces totalmente Lo contrario Que es trap Quita esto Quita esto Que quiero dormir Pavo Que esta noche Quiero dormir Que vivo solo Tío Que vivo solo Cuéntanos Vamos a titular Por pregunta En la mayoría De vídeos Por la decir El 92,5% De los vídeos No tengo guión Entonces Suelto unas movidas Que luego veo Que quedan bien Las edito Y las grabo Y tal Pero claro Al escucharme Yo no me vuelvo A ver los vídeos Me los miro una vez Para ver si se ha quedado bien No me vuelvo a mirar Porque es Es muy canchino Verte a ti mismo Después de haber estado A lo mejor Cuatro o cinco horas Editando ese vídeo Pero Pero hostia Ahí me escucho Hostia Que momentos más guays Bueno Estas han sido Algunas de tus reacciones Hay que decir Que están sacadas de contexto Muchas de ellas Pero me parecían Muy graciosas Y quería compartirlas Porque imagino Que a veces Es duro contenerse A veces que igual Se te vienen otras palabras A la cabeza Sí Claro Lo que pasa es que Esto me pasó Cuando la primera vez Que le comenté De un colega Que Daniel Agi Que es un cómico Brutal Con el que Con el que empecé En el mundo de la comedia Realmente en el mundo De los monólogos Él también tiene un canal Donde habla de Márboles De cómics Superhéroes Y tal Y yo tengo un montón De suscriptores Le va muy bien La primera vez Que le comenté esto De hacerlo Del rastreo de la maqueta Me dijo No, pero piensa Que son chavales O sea La mayoría Son chavales De todo el mundo Obviamente España Y Sudamérica Que tendrían su maqueta Y tal Y son adolescentes Que están empezando Tendrías que tener Un poco de tacto Quiero decir No Yo no quería caer En la parodia De una hoja Sino que Entonces a veces Sí que me retengo De decirle cosas Claro A veces más Una vez Se me apetece Me apetece decir tacos Y decir esto es Pero esto no Pero también Intentar tener el tacto De que De que son adolescentes Y ahí sí que quizá Me entra el punto profesor De decir Es que Al final Tú también fuiste Un chaval ilusionado Y no te gustaría A algún tío De treinta y pico años Claro Te digo Que lo que haces Está mal Sino que Prefiero decirle Lo que necesita mejorar O sea Que no Tampoco es Lo fácil es insultar Y lo fácil es faltar Al respeto Que esto es muy También es muy español Pero Pero si Se analiza realmente Lo que Lo que carece De ese artista A lo mejor le pueda servir Ojalá me hubieran dado A mí sus consejos En este momento Eso es Bueno Oye Luego los artistas Después de que hayas subido el vídeo Te dicen algo al respecto Un Oye Te has pasado Un gracias ¿Dónde vives que voy? Algo así Pues Una cosa que me ha sorprendido muchísimo Y me encanta Me encanta porque Porque es como objetivo cumplido Es como esa idea que se te ocurrió De reaccionar a las maquetas A valer la pena Es que todo el mundo es súper agradecido Incluso los que digo que son unos freaky Y que Y que me hacen mucha gracia Todo el mundo es súper agradecido Por comentarios Me contestan al mail Porque yo les envío un mail Siempre A los que salen Elegidos Les digo Oye vas a salir en el vídeo Y todos me contestan al mail Súper agradecidos Uno me dijo Que lloró Incluso la emoción El del hip hop cristiano Creo que fue Que te has puesto un trocito Creo Este tío Me dijo Que me había llevado La emoción Es que la gente realmente Hay una respuesta Que te admiran un montón Y valoran un montón Lo que haces Y eso está por encima De la crítica Y yo creo que son conscientes De que ellos necesitan mejorar Entonces no se lo toman mal Al menos de momento En cuatro capítulos que llevo Nadie se ha tomado mal Totalmente el contrario O sea Que bien Que guay Gracias Espero Espero poder mejorar En esto que me has dicho La gente se lo toma Se lo toma bien En mayoría de los casos O bueno Casi siempre son críticas Constructivas O sea Que al fin y al cabo Al artista También le viene bien Debes saber Por qué rama Cogea Y por qué rama Va fuerte Claro Es que yo creo Que eso es más interesante Que cualquier otra cosa Yo sé Lógicamente Sé cómo funciona Sé cómo funciona YouTube Después de un año Yo creo que He hecho un estudio De mercado Y sé Qué tendría que hacer Para que esos videos Tendrán millones de visitas Pero no lo tragan El mamoneo Claro Yo es muy fácil Yo me pondría Me pongo No voy a poner ejemplos De YouTube Pero me pongo A exagerarlo mucho A exagerar muchísimo La reacción Y a soltar Muchos más tacos Y a meterme Mucho más con ellos Y Mi canal Estaría en otro En otro En otro mundo Ahora mismo Ya no solo en visitas Sino en suscriptores Sino en yo mismo Pero no es una cosa No es una cosa Que me interese No me metí en YouTube Para la visita fácil Para pasármelo bien Y aportar algo Más valores Que compartimos Sito Funk Así Ya te digo yo Que no somos tan distintos Bueno Y para entrar En la parte final De la entrevista Tenemos que hablar De la parte En la que compones Y te lo sueltas En el micro ¿Vale? Porque hemos estado Hablando casi todo De YouTube Pero queremos hablar también De la parte musical De Sito Funk Entonces Vamos a hacer Un pequeño Reaccionando maquetas Pero al revés Porque aquí tenemos Una costumbre Con todos los artistas Que pasan Y es que nos gusta Cerrar recordando Temas que tienen Tiempo a sus espaldas Entonces No me hagas eso tío Hemos tirado de archivo Y vamos a escuchar Un tema Te lo digo Jugones 2008 Así que Suéltala Iván Y decían que el doble Tempo Era de la hora Esa es una conversación Que tuve Porque yo Yo cuando empecé Tenía un grupo Sama 005 Con DJ Joe Que es el que hizo El beat De este tema Digamos que era el DJ Hacía los beats Un grupo de toda la vida En plan Gangster O en plan Public Enemy Los grupos de DJ Y en sí Y le dije Tío ¿Sabes que hicimos Trap Antes del Trap? O sea Nosotros Eso lo estábamos Ese Don Boy Ese Club En el 2008 Aquí en España No sonaba Quizá habría alguien Que lo utilizara Quizá ya habían aparecido Algunos grupos Y tal Posiblemente Bastante castigados Por la crítica Porque aquí A la mínima Que te salías Un poco De la vía Pues ya Te caían hostias Como panes Pero esos Bombo y esas cajas Incluso en el disco Del 2011 Años después Metí un estribillo Con un tío Cantando con el botón En plan T-Pain Que por aquel entonces En Estados Unidos Estaba el T-Pain Pecándolo Y Y hostia Hacemos cosas Que hoy en día Hoy en día serían Hoy en día estarían de moda Y claro Yo te iba a decir una cosa Digo esto Porque lo he leído Y sé que viene Del Bermud Mistake Que tiene ya unos cuantos años A sus espaldas Y me dices que esta es tu última maqueta Que la acabas de sacar También me la creo O sea Pega Pega con el rollo Que se lleva ahora Es que Me voy a combinar un poquito La técnica del sample Porque al final El sample es el de El de El de El de Brown ¿No? Y Y meterle el bombo Y la caja Y el rapelado Pues eso era por las ganas Que tenía Porque también fui gran fan De Mastarramis Toda la vida Y tenía muchas ganas De sacar algo así Como muy Como muy rápido Y Y el jugón Fue como el billet Para Mira, mira Que he hecho Lo que yo estoy buscando Y tal Y era como Como novedoso Y ese tema en directo Era Era la hostia La gente se recuerda A los directos de antes Por esa canción Mucho me dio hostia El jugón ¿No? Porque era como Claro Es un directo más grande Hombre A esa velocidad en directo Este tema era una fiesta Era un cachondor Claro Bueno Viniendo ya más al futuro Bueno, más al presente Esta misma semana Lanzabas ese tema Que escuchábamos al principio Ese tema con videoclip Quiero dinero Que estábamos escuchando Pero Te quería preguntar ¿No te planteas Juntar un par de temas Y lanzar algún tipo de trabajo Algún proyectillo? Te lo cuento Te lo cuento Ya por un titular más Sitofón Me está saliendo Me está saliendo hablar Mira A ver La idea es recopilar Todos los temas De este año Que eso ya Por Instagram Y por redes Que es recopilar Todos El que me dinero El que me hace El que me hace El que me hace Todos los temas Quiero sacando Que soy de notificación Popular Ya que no voy a entrar A la cárcel Pues aprovecho Y lo saco también Hacer una especie De tape así Gratuita Para que la gente Se pueda descargar Como recopilatorio De todos los temas ¿No? Tenerlos en algún sitio Incluso que Que puedan sonar en Spotify Las plataformas Típicas digitales Para que no Solo esté en YouTube Entonces juntarlos todos Eso sería Sería lo suyo Que lo quiero hacer Para empezar el año Yo creo que sería Una de las primeras cosas Que voy a hacer este año Pero Realmente Todos estos temas Que estoy sacando Son ideas sueltas Y rap sueltos Que tenía Que no me cabían En el disco Que estoy preparando En el álbum nuevo Que estoy preparando Y el álbum nuevo Que estoy preparando Es un álbum temático En el cual Pues los temas Están bastante bajados Porque es una historia Entonces Claro El quiero dinero Lo tenía que sacar Por así libre El primero del año También era un rap Que tenía por ahí Entonces las cosas Que tenía por ahí No pegaban en el disco Las tuve que sacar Como inéditas Pero el disco Tiene que venir Lo que pasa Es que hay un curro detrás Pues pasa aquí por donde Hombre Hombre Pero aquí Con el trabajo Que llevas En la cuenta de Youtube Con el trabajo Que llevas En tu vida musical Al final Un trabajo Tampoco creo que te cueste Ya tanto trabajo No A ver Lógicamente Uno ya lo tiene por mano Y ha hecho sus contactos Y es más fácil Tener el estudio en casa Que facilita mucho las cosas Conocer a mucha gente Del mundo de la música Porque he trabajado He trabajado A la sombra De muchos Estilos de música Que esto es otra exclusión De ver Y he hecho muchos contactos En el mundo de la música Que me pueden ayudar Tanto en mezcla En mastering Incluso Incluso en promoción Pero Pero Básicamente Me he metido en la cabeza Hacer un concepto de disco Que requiere mucho trabajo Porque quiero hacerlo Que todos los temas Tengan video Realmente es un trabajo complicado También la manera El formato En el que Comercializarlo Barra Barra moverlo Es un trabajo De verdad Bastante Bastante importante Y como esto de YouTube Pues me quita trabajo Y el Y el YouTube No me da para comer O sea que también Tengo otros trabajos Que son los de Trabajar de speaker Hacer monólogos Todo esto también Que me requiere Pues estar todo el rato Agendando Todo el rato Llamando al teléfono Y pidiendo Por favor Me quita mucho tiempo Para estar realmente Acentrado en el disco Pero espero ponerme A precisión de año Y Que empiecen a salir cositas Bueno pues lo dejamos Por aquí apuntado Vamos a estar muy pendientes De ese nuevo álbum De esos proyectillos Que nos has contado Estaremos muy pendientes A ver Cómo va sucediéndose Este 2018 Puede ser El año de Citofonk Ya te lo he recargado Bien Puede ser el año de Citofonk Veremos a ver Bueno El año O sea Aunque sea el año Me da igual que sea el mío El año a secas Bueno Amigo Citofonk Que ha sido un verdadero lujo Este ratito de radio Y que espero que hayas estado cómodo Que aquí tienes tu casa Para lo que necesites Hombre Tengo que decir Que me salió hasta la vida ¿De dónde sois? Lo malo es que nos pilla Bastante lejos de Girona Estamos en Madrid Ah Madrid Ese es el problema Pero vamos Claro Claro Me la dio hasta ahí Porque el teléfono Que sea la manera más Olescuida Hablar por teléfono No deja de que Es por teléfono Y me la dio Pero me he pasado muy bien Me habéis hecho recordar Es que más viejos Me habéis hecho saltar Es exclusiva Hay cuantos cosas Que he dicho aquí Que no las he dicho En ningún sitio Lo vamos a tener complicado Para sacar luego El titular de la entrevista Va a estar complejo Te he dicho yo al principio Que iba a ser esta entrevista Un duro reto Fíjate Ahí tengo yo el duro reto Ahora sacar un titular De esta entrevista ¿Qué titular sacamos? Claro Ese va a ser el complicado El reto complicado Que lo dicho Citofón Que un verdadero placer Que aquí nos tienes Para lo que necesites Y que cualquier día Que te bajes O que subamos Nos vemos por allí Seguro Yo vengo a estar con ellos Un abrazo Un placer Un abrazo Un abrazo Un abrazo Sea lo que sea Sea del perpe Si tienen que gobernar Que alguien se los folle bien Seguiremos pendientes Citofón TV En Youtube Para conocer todo acerca De la cultura hip hop Y por supuesto Citofón en el mic Que da gusto Que haya personas Que siguen trabajando En favor de esta cultura Le debemos mucho Nosotros seguimos Que es momento De hablar de hablar De samples ¿Te suena?